Ella suspira y gire, entre flores y alelíes. Las lágrimas aparecen en sus mejillas, gota a gota empaña su cara y resbala hasta su barbilla. Está triste y tiembla por el encuentro, días y noces sin dormir y muchos años de sufrimiento. Me pegaste, me abandonaste, te fuiste con otra y ahora vienes para perdonarte. Lo siento mi amor, no soy la otra. Vete y olvídame ya, no regreses nunca jamás. Con el daño que me hiciste, siempre me recordarás y lo pagarás desde el día que naciste. Gracias. 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 Gracias.